¿Qué onda rockers? ¿Cómo están? Vamos por unos foquitos ¿Vale? Para los reptiles Para Lynn, para Charlie, para Monel Los había descuidado un poquillo Pero ya empezamos a subir cosas nuevas Y empezamos con la alfombra roja de X-Men Espero que les haya gustado ese videito Bueno rockers, pues compré este mueble Bueno, fue construido para Charlie y para Monel Y para futuros dragones Solo que aquí falló esta parte Porque la quiero un poquito más arriba Para que sea mitad y mitad Ay, ya desenfoqué por mi mano Disculpen el tiradero Es que estoy reacomodando Poniendo ahí ese verde reflejo Que hay troncos Y todo eso Por ese lado Bueno Pues Es un buen espacio Es más de un metro Les voy a poner las medidas Y de ancho también está Bastante amplio Es para En principio quiero que todo el piso Sea para uno solo Pero le puedo poner una división O algo así Cuando esté chiquito alguno Para no gastar más electricidad En vez de poner uno aquí y otro acá Pero ya cuando crezcan Pues tengo planeado todo el piso Y todo el piso Abajo Voy a poner el alimento De los pequeños Las cucarachas Los tenebres Las sofobas Todo en general Están Bueno ahí se puede apreciar un topper Ahí hay varios ¿Qué más? Los estoy Estoy acondicionando Puse estas puertas Porque Al principio yo quería que esa parte Fuera la frontal Pero Ya me gustaron más estas puertas Para que sea la frontal Aparte le puedo poner aquí llave Y Estoy pensando en las Portas de ventilación En principio quería poner Un foco arriba Ahí hay varias cosas Porque estaba tratando de acondicionar Pero Me convencieron de comprar Un silicón De temperaturas Que es este Ay Lo siento por mis lindas uñas Bueno Este Me dijeron que pegaba Perfectamente bien Que Que no había ningún problema Para las temperaturas altas Entonces Para ya no hacer una conexión Y todo eso Puse una Una extensión Ahí Puedo apreciar Perdón Estaba desenfocado Y voy a poner ahí El foco Entonces Así ya no voy a hacer Una conexión Tan Tan este Tan bien hecha Pero No es que no la vaya a hacer En un futuro Lo que pasa es que Yo no tengo las herramientas Para hacerlo O sea no tengo el taladro Y eso Voy a averiguar Quien lo tiene Para que me pueda Auxiliar Y poner Por supuesto Dos focos Bien O sea el del calor Y el del UVB Por lo pronto Tengo Así Lo tengo que limpiar Obviamente Lo vamos a enfocar Bueno Como no me enfoca Voy a tratar De enfocar Aunque esto Como que no quiere Yo creo que es por la obscuridad Bueno Voy a tratar de limpiar Y Disculpen mi voz Estoy Sumamente Enferma Por eso No he salido Pero bueno Les enseño Más adelante Cómo voy Ok Puse periódico Por el momento Porque Ay Dios Porque Se me olvidaron Comprar Las Las otras toallitas Las servitorias Pienso usar Servitorias Son más funcionales Voy a ocupar Las servitorias Y Estoy viendo Cómo coloco Los troncos Ay Me siento Es que pesan mucho Oh shit Se me olvidó Que ayer Charlie Hizo El baño En ese tronco Y miren No fue agradable Se lo siento Ok Les puse el flash Porque Está como oscuro Ya está anocheciendo Entonces No se me voy bien Le cambié Su Su agua Por esa Más grande Porque de otro Se lo quiero poner A Monel Lo siento por el periódico Que se vea horrible Pero bueno Ya cuando tengan Las servitorias Cambiaré el panorama Aquí tengo Sus troncos Déjenme enfocar Ahí está Sus troncos Este ya lo tenía Y estos dos Los va a estrenar Por el momento Es como el espacio Que va a tener Porque a Monel Lo voy a poner De ese lado Se los enseño Por aquí adentro A Monel Lo voy a poner allá Con alguna separación Obviamente Porque ayer Los puse aquí Según ya estaba Todo nice El foco Se cayó Este Charlie se acercó Se comió un poco Sus patitas Pero bueno Está bien Ya le puse Un tratamiento Para las quemaduras El reptil Que más Que más Que más Es una pomadita Y Ah Monel se escapó Y ya estaba Con Charlie Entonces Casi me da el infarto Cuando lo vi En la mañana Porque Pues como saben Es muy probable Que Charlie Por el tamaño Se lo quisiera comer Monel Es muy pequeña Todavía No le cabe en la boca Yo creo Y estaba como Escondidito En un tronco Estaba como Hagan de cuenta Ahí Atrás Escondidito Nada más asomaba La cabecilla No sé si intentó Charlie Perseguirlo No tengo ni idea Porque yo cuando Me desperté Estaban así Y yo con el infarto Pero todo bien Lo separé Inmediatamente Porque nunca habían Estado juntos O sea A menos de De la foto En la cual Puse a Monel Encima de Charlie Nada más eso Pero más juntos No Entonces Pues así va Ok Vamos por la parte De la casa De Monel Prácticamente Es una pecera Acostada Porque es larga Que ya no ocupaba Porque aquí Creció Din Si recuerdan Mi camaleón Estaba muy chiquitito Entonces aquí Creció él Y obviamente Pues ya está Suelto por mi cuarto Y tiene su Su Este Su hábitat Que él entra Cuando quiera Realmente Cuando quiere Él está en su hábitat Y con no Está en su árbol Y ok Le metí dos troncos Nuevos A Monel Este y este Bueno no están tan nuevos Pero sí Y ese era de Charlie Ay déjenme enfocar Ese de atrás Ese Era de Charlie Pero pues Lo compartimos A Monel Y El agua Que era de Charlie Esta Ahora es de Monel Porque a Charlie Le puse una más Más grandecita De acorde a su tamaño Entonces Entonces Para que a Monel Porque a Monel También le encanta El agua Entonces Esa está perfecta Para que se regocije Ahí Ok Pues lo que pasó Fue que se cayó Esa madre Al parecer Al parecer Voy a tener Que decirle A alguien Que me lo instale Les puse Les puse el foco De UVB Y esta Charlie Voy a enfocar Mejor por acá La acabo de poner Así es que Estaba dormida Aparte Y bueno Voy a poner a Monel Es la primera vez Que lo pongo Así es que Él se va a enterar De todo ahorita Se va a enterar De que tiene una alberca Que nunca ha tenido Una alberca El pobrecito O sea Si Pero no Tenía un cenicero Y ahí tenía su agua Ahí se revolcaba En el agüita Pero bueno Ahorita voy a descubrir Que tiene una alberca Que tiene troncos Y que está súper bien A ver Yo creo que Lo vamos a poner En la alberca Ok No No quiso Se va a espantar Lo que ya se escondió Allá abajo Va a estar por ahí Y Ahí Debe estar Ahí lo deben llevar Ustedes Se escondió Allá abajo Y no sé Debería Al rato Que salga Y aquí está Charlie Viendo Qué sucede Ahora No está Acostumbrada A que yo La vea Así Siempre estaba Acostumbrada A que la viera De De encima De arriba Pero ahorita Me está Observando Hola Mi amor Y bueno Ya tiene Más espacio Eso me da Muchísimo gusto Porque Casi no se movía En el otro Ya Del tamaño Que está agarrando Entonces Está mucho mejor Y cuando Monel Crezca Pues obviamente Va a tener Más espacio Cada quien Va a tener Más espacio O en unos días Realmente Porque Pues Monel Está acá Charlie Está acá Y no se ve Muy bien No se ven Muy bien Sus colores Aparte Que Está cambiando De piel Ahí como Podrán ver La cola Las patitas Y La mitad De la cara A Charlie Ayer le gustó Mucho Su parte Así es que Espero que Hoy también Lo disfrute Mucho Charlie Se metió A su alber Casi solita Y Creo Que Un tenebre Digo Una sofoba Porque ahorita Hizo como Que comió Algo Y no hay Nada más Que Sofobas Porque le Acabo de Poner Unas Cuatro Cinco Creo que Se sigue Quedando Un poco Grande Su alberca Creo que Le gusta Su nuevo Lugar Ok Pues así Quedó Hasta ahorita Porque Se acordarán Que Que Les había Puesto Que les había puesto Una pecera Separándolos Pues no sé Por dónde Bueno si sé O sea la parte De enfrente Tenía una malla Que Que le había Agarrado Y Y aquí Y aquí Y aquí está Y aquí está Monel Le improvisé Esa separación Que es Una reja Con papeles Pegados Para que no se vean Entre ellos Porque pues Según esto Se puede necesitar O algo así Pero más bien Lo hice Porque cuando le pongo Comida a Monel Y que no se la come Charlie la ve Y como que quiere ir La quiere agarrar Entonces ella Se estresa Y bueno Ahí está Monel Que ya le puse Su alberca Y pues Charlie Que le encanta A ella sí le encanta Su nuevo lugar Se la pasa chupando De todos lados Y corriendo De un lado a otro Y le puse Una nueva alberca Que ya la puede Ya se puede sumergir Sin problemas Entonces le gusta También Y Bueno pues Espero que les haya gustado Por supuesto que Ah bueno Y el foco Ya lo pegué Como dije Con esa cosa Que me recomendaron Le tengo que quitar Esas cintas Pero pues quedó Quedó súper bien Disculpen mi voz Ya saben que estoy Súper enferma Y Yo creo que voy a conseguir Como un vidrio O algo así Polarizado aquí Para dividirlas Que no sea tan Tan así O sea tan Tan alaventón Pero bueno Por ahora funciona Funciona perfecto Hasta donde yo sé Veamos mañana en la mañana A ver si amanece Cada quien en su lugar A mí Siempre le enoja No sé si le enoja o no Pero le llama la atención Que Charlie se mueva Ok ya Se llama mucho la atención Que se mueva Charlie Oh Dos de un tiro Yo creo que le vamos a poner Más a Charlie Ahorita le vamos a poner A Monel Se me hace muy rara Charlie Cambiando su carita De piel Se ve muy pálida Ahorita le vamos a poner Oh Creo que voy a guardar Dos para después Como los ve Me los como O no me los como Los guardo Vamos a entrar Los que quedaron Y bueno Aquí están Monel Puse tres Así chiquito Como lo ven Ya se los come Oh Dios Creo que se quiere escapar Ese gusano Bueno Es azafoba Ojalá que no se salga Es que le puse Vaseline alrededor Para que no lo haga Para que no se escape Más falta que Monel Como que agarra El pex Porque Nunca ha comido Un platito Él A él como Estaba en un espacio Chiquito Se los dejaba Sueltos Y pues ya Él andaba Cazando por todos lados De todas formas Como que tiene un poco De frío Porque No le puse No le puse Este El foco En un ratito Porque estaba Haciendo los arreglos De la casa Charly dice Como de que no como Si me los echo Si es bien tragona La Charly Así es que Claro que se los va a comer Ella no desperdicia nada Y ahora si ya me voy Está bien bella Charly Quiero medirla Para ver De que tamaño Está exactamente Pues Monel Creo que se está Tratando de calentar Ahí Lo puse ahí Y yo creo que Si tiene frío Porque Nunca como que Se queda quieto Donde lo dejo Y ahorita si se quedó Ahí abrazó el tronco Y se quedó ahí A ver A que le hará más caso A la calabaza O a los gusanos Bueno Sofobas Ya vieron que come muchísimo Como se los queda viendo O sea Todavía me caben Todavía me caben Ojalá que se coma Su calabaza A las de Monel Ya les puse calabaza Porque se estaban saliendo Entonces Creo que se escapó Una Pero Por ahí Debe de andar Y cuando la vea La va a agarrar Y este Pues ahí Las sofobas Están comiendo La calabaza Cosa que también Le va a beneficiar A él Es que no hay problema ¿Qué onda rockers? Bueno Pues Regresamos a casa Después de buscar Los foquitos Y no vean No vean mi Despelote ahí Ok Encontré Encontré este foquito Para la noche Ok Que es verde No encontré Pero bueno El verde Me dijeron Que es bueno Y no No se vuelven ciegos Como con el rojo Y les voy a mostrar Cómo va Ok Eso que ven atrás Es Cristal Así es que No pongan atención ahí Porque Monel no puede No tiene acceso Ni a los cables Ni a los enchufes Ni nada Ok Esta reja de aquí La uso para separar A Charlie de Monel Es Improvisado Ahí está Monel Le puse más troncos Una alberquita Y Bueno Ya se acostumbró Le gusta De este lado Tenemos a Charlie Igualmente Le cambié Todos sus troncos Los troncos que tenía Charlie Se los pasé a Monel Que es este Y uno que está atrás Que no se alcanza a ver muy bien Pero está abajo En la parte de aquí abajo Este del otro Y bueno A Charlie le puse nuevos Le puse este que está Bastante grande Este otro que también está grande Y el de atrás Una alberca más grande De la que tenía ella Su platito de comida Y Esto Más espacio obviamente Y cuando Cuando les quito esta separación Va a tener Todo el piso Para ella Porque aquí Planeo subir Esta Un poco más Para poner a Monel Abajo Y Charlie Arriba O viceversa Como sea Pero que estén bien Que tengan su espacio Bien Ambos Y bueno Así quedó Espero que les haya gustado Ahí tengo Ahí tengo El termómetro Para medir Las temperaturas De los pequeños Con ese foco Si está llegando A los 38 grados El de La noche 35 Que digo que está bien Para la noche Que baja la temperatura Supongo que está muy bien Están Muy Cómodos Yo los veo Cómodos Los veo felices De repente Se meten a nadar Más Monel Como ven Y aparte es medio cochino Que se hace luego en el agua Charlie no Charlie es más limpia Como pueden ver Tienen el mismo tiempo Con su agua Y Miren El despedorre de Monel Medio Cochinillo Y Charlie Excesivamente limpia Entonces Aparte está cambiando De pielecita Miren Les voy a Hacer un zoom De Charlie Y Que enfoque esto Que enfoque Dejenme enfocar Ahí está Si se dan cuenta En los bordes De De su pancita Tiene la piel muerta Y en su colita En las patitas También En la cabecita Ya la ayudé a mudar Así es que No tiene mucho En su cabecita Pero Está mudando Se está poniendo Bien naranjita De por sí Es bien naranjita Muy bonita Con su blue bars Y es muy linda Y Monel Pues No lo sé Monel Tiene que ser amarillito Pero como todavía Está chiquito Pues no saca muy bien Su colorcito todavía Bueno pues fue todo Espero que les haya gustado El video Que Que les pueda ayudar A hacer sus terrarios Más bonitos Más grandes Yo siempre digo Que entre más espacio Mejor Entre más espacio Tengan los Los animalitos mejor Como nosotros Nos sentimos mejor En más espacio Ellos igual Que más Pues nada El presupuesto Si es un poco alto Pero vale la pena Vale mucho la pena Este Hacerlo Para que estén cómodos Para que estén bien Bueno nos vemos En otro video Gracias por Observar este video Ah por cierto Nos vemos en Animalia Vamos a ir a Animalia Otra vez Este año Me parece que es como En dos o tres semanas Por ahí nos vamos a ver Espero verlos a todos Si me ven Acérquense Saluden Que con gusto Los voy a atender Nos vemos por ahí Bye Bye